En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú En mi habitación o en la multitud te adoro En lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud me rindo Solo tú eres digno En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú En mi habitación o en la multitud En mi habitación o en la multitud te adoro En lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud me rindo Solo tú eres digno Solo en mi habitación puedo ver tu corazón Y la respuesta a mi oración Eres tú Jesús Solo quiero estar contigo Solo tú eres mi abrigo Y solo tú Jesús Y solo tú Jesús En mi habitación o en la multitud te adoro En lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud me rindo Solo tú eres digno 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 Cash yідo Espero te adoro El pie Te adoro